Música Libros de filosofía, historia y cine recibieron a los estudiantes y visitantes de la Escuela de Estudios Generales de la UCR con el fin de celebrar los 60 años de impartir los estudios de humanidades en esta escuela. Es una celebración al aporte de estos autores y estas autoras que son y han sido nuestros docentes y que han contribuido a hacer de los estudios generales lo que es una escuela con una gran formación humanista. La gran parte de autoras y autores de estos libros son docentes de los cursos impartidos en la Escuela de Estudios Generales o han cursado estudios en la UCR. Los visitantes pudieron compartir con algunos de ellos. Tal es el caso de Diana Senior, autora del libro Ciudadanía Afro-Costarricense, el gran escenario comprendido entre 1927 y 1963. Su investigación rompe con el mito de la incorporación de la población afrocaribeña en la Constitución de 1949. La investigación como tal surge a partir de preguntas que yo me comencé a generar, estando en ciencias políticas, con respecto a la participación de la población afro en el país, el tema de la ciudadanía y demás. Y esas preguntas me las llevo a historia, encuentro la forma de construirlas de manera teórica y metodológica y en ese sentido empiezo a construir una base de datos con la población naturalizada en la época del 27 de 63. En la Expoferia participaron las editoriales de la Universidad Estatal a Distancia, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad de Costa Rica. Se calcula que alrededor de 110 títulos de la editorial de la UCR han sido publicados por profesores retirados y activos de la Escuela de Estudios Generales. Bueno, me parece que es una iniciativa excelente, porque desde hace muchos años la Escuela de Estudios Generales ha venido haciendo esfuerzos por promover las publicaciones, tanto a lo interno de las secciones, con los profesores, como también a lo externo. Durante la feria hubo exposición, venta de libros, charlas con profesores de la Escuela de Estudios Generales y la presentación de la revista Humanidades de la Escuela de Estudios Generales.